Hoy tenemos un día muy especial, voy a cocinar una cena mexicana para todos mis amigos franceses. Estoy muy nerviosa, es un gran día, es un gran día histórico. Estoy tensa porque no sé qué tanto vamos a encontrar en el supermercado, pero bueno, acompáñenme. Triunfaré, triunfaré. Ok, para el menú de hoy vamos a tener un alambre con pimientos, llevamos chilito para decorar, cebolla, tomate y aguacates para hacer guacamole. Y les voy a enseñar lo que hay en el super, que se supone que es mexicano. Productos mexicanos, es una farsa total. Se supone que es guacamole, salsa para pajitas, todo es muy Tex-Mex, pero ellos juran que esto es lo mexicano. Mentira, todo Tex-Mex, como burritos, tortillas de harina y así, pero falso. Traje algunas cosas de México, como el mole, claramente, y el chipotle en lata. ¿Estás emocionado por la noche mexicana? Muy emocionado. ¿Vas a hacerte un look mexicano? Sí. Ok. Traje algunas cosas de México porque obviamente dudé que lo iba a encontrar aquí. Entonces, tenemos el mole y tenemos chiles chipotles en lata para la tinga. Es un reto, es un gran reto, pero vamos a lograrlo. Listo, llegamos. Voy a ponerme a cocinar, ya tengo por aquí atrás las cositas. Lo primero es que voy a poner el pollito a cocer para el mole, la carne, picar todo, poner el molecillo. El mole lo traje de México. No sé qué tan bueno esté, lo traje del supermercado. Uno es con ajonjolí y el otro es almendrado, entonces espero que esté bueno. Y bueno, vamos a poner manos en la obra. Tata, listo, tengo mi playera chiapaneca y tenemos la mesa lista con la entrada. Les voy a mostrar todo. Qué nervios, ya llegaron los invitados. Amandine va a probar mole. No, spicy. It's really nice. Oh, the... Ay, caramba. ¿Qué es? Ata. Honestamente, weird. ¿Te gustas? ¿Te retesta? No, a mí no le gusta el mole. Ok. Está un poco bizarro. Ok, un poco raro. Listo, tenemos la entrada con guacamole, frijoles, mole. Un mexicano. Original. La corona, pafe. Alexia, sí le gusta el mole y frijoles. ¿Qué tal? Sí, es bueno. ¿Sí? Bueno. Super. Muy bueno. Buenísimo. Chelada. La dos. Cinco pesos por cada taco. ¿Cuál fue tu favorito, Colux? ¿Tu favorita? ¿Tu favorita? ¿No lo entendió? ¿Tinga? 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 ¿Tinga. ¿Tinga? ¿Tinga? ¿Por qué? ¿Tinga? ¿No? ¿Tinga? 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 ¿Alexia? Al hombre... Feta. Feta, bien. Nueva receta. ¿Tinga es mi recibe madre? ¿Modélanos tu blusa? ¿La más hermosa? La creación de Colux, un super taco Con todo Con un pollo picante, la carne Una tortilla de máximo Y el guacamole Perfecto El creme El mole Muy bien Ya están haciendo cualquier cosa con la comida mexicana Estamos ya comiendo crema, guacamole, tinga Todo en un solo taco, está bien Cocina de autor El mejor final postres franceses Ok, son las 6 de la mañana hora Francia Y apenas estamos terminando la fiesta Claramente traje un buen tequilita Y está casi por acabarse Entonces eso indica que fue una gran fiesta La verdad es que triunfamos Estoy súper contenta Gracias por acompañarme en esta nueva experiencia Creo que la tinga estuvo en el top 1 De comidas favoritas Pero todo les encantó Lo cual me hace muy feliz Y estoy muy contenta Nada, pues de nuevo Gracias por acompañarme en esta nueva aventura En esta nueva etapa Les dejo todas mis redes sociales No olviden suscribirse al canal Ir a Facebook Darle like Compartirlo Y todas esas cosas Y nos vemos en un próximo video Viajando conmigo ¡Suscríbete al canal!